bueno amigos como están un gusto saludarles miren acá me encuentro en el sitio arqueológico las marías que está ubicado en la zona cercana de san matías y que saltepeque en el cacerío las marías miren vamos a subir a este montículo que se supone que aquí existió una pirámide de los antepasados o sea las tribus los indios no sé si eran pipiles mayas ok pero pero miren qué bonito llegamos aquí a la cúspide ahí viene trabeleando el salvador y el amigo aventuras con eric miren qué bonito está aquí bien para sentarse relajarse ver el atardecer guau no dejen la basura amigos siempre tienen una bolsita y llévensela para colocarla luego pues en su lugar aquí existió miren amigos el asentamiento de los antiguos y este era era la formación más grande que había aquí de de los antepasados aquí está este arbolito qué bonito está aquí si una vez bien calidad había piezas de barro había aquí encontraron piezas de barro y algunas cosas así que llevaron a los de medio ambiente no el ministerio de agricultura creo que vinieron a hacer como unas excavaciones aquí y encontraron más de ese tipo de joyas arqueológicas entonces por eso lo lo declararon como sitio arqueológico porque encontraron varias piezas de los antiguos en el 2014 supuestamente compraron ese terreno no gringo y supuestamente iban a sacar lo que hay acá pero no se va creo que no los dejaron las entidades correspondientes de gobierno que vengan por ese tipo de cosas con cultura y no sé qué o puede ser el dueño de aquí aunque tenga billete pero siempre va a ser dueño del estado de lo que se encuentra ahí verdad vale miren amigos qué bonito está aquí saludos por aquí les voy a dejar este vídeo desde el sitio arqueológico las marías saludos pásenla bien bendiciones buenas tardes